¡Nyukanji Ecuador! ¡Suerte muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así representan el Ecuador, esta hermosa agrupación. Bonita coreografía. La bandera de donde representa su baile. El escudo del Ecuador. Queremos un aplauso por favor para esta hermosa agrupación. Yucanche Ecuador. Fuerza, fuerza muchacho. Felicidades. Hermoso grupo. Fuerza, fuerza muchacho. Vuelo. Fuerza. Yucanche Ecuador. Dónde ponidón. Tengo unión de hoy. ¡Tengo unión de hoy! Gracias por ver el video.